Hola a todos, soy Kiel y estamos aquí de vuelta con Bioshock Infinite, prisión número 5, estamos aquí con Elizabeth, que en la prisión anterior la habíamos recatado, de su presión, bueno, me ha ganado una presión por si era un puto Related Show de eso, pero bueno, el tema es que tenemos que salir de aquí con ella, así que vamos al lío ¿no? Tema cara. Me pica el odio. Vamos al lío. ¿Por ahí? Pues yo voy aquí por aquí. Aumenta el cargador, ya, esto me interesaba. Aumenta el cargador puede hacer daño. ¿Y para qué mandó el kit de ganzúa? El prado del soldado, construido en 1903 por nuestro profeta. ¿Qué interés tendrá un profeta en un atajo de feriantes y atracciones? Está pensado para familiarizar a los niños con el servicio militar. ¿Te refieres al ejército? Instruye a un niño sobre el camino a seguir e incluso cuando sea mayor no se desviará de él. ¿Has escrito tú eso? No. Ya me he resfriado. No va a caer tú, hombre. La puerta está cerrada a cal y canto. ¿Cómo llegamos ahora al dirigible? Déjame que pruebe a abrir esta puerta a mano. Creo que puedo abrir esa cerradura. ¿Quién me ha mandado? ¿O otra ganzúa me ha mandado? O es cosa mía. ¿Quién me ha mandado? Intenta abrirla a la fuerza. ¿Quién necesita compañía eléctrica? ¿Quién necesita compañía eléctrica? Mierda. Pues no parece funcionar muy bien. Me he dejado atraer una puerta sin abrir. Me cago en la... ¡Oh! Allí está. El primera dama. Y parece que se dispone a atacar. ¿Y eso nos llevará hasta París? No te separes. Sí, señor Deboit. Llámame Booker. De acuerdo, Booker. Deberíamos ir a la cabina o echar un vistazo por el paseo. Supongo que en un lugar así podríamos encontrar muchas cosas útiles. Nuestro helado de Columbia es una maravilla, Julián. ¡Eh! ¡Trabajé mucho para eso! ¡Es por ello! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, qué falta! ¡Oh! 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 ¿Quién me ha dicho que deberás ser arrestado? ¿Quién me ha dicho que deberás ser arrestado? ¡Te vamos a pillar! ¡Que no se mueva! ¿Qué más disparo? ¡Para allá! 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 Opa! Toma, dígame, señor DeWitt, ¿hay alguna mujer en su vida? La vía murió. ¿Cómo? Dando a luz. Oh, ¿tienes un hijo? No. Me pregunto... Booker, por allí hay una gantúa. Vale. Podría haber abierto una puerta. Calentador. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se he mareado! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, vale! Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible Estos parecen los controles para traerla Parece que solo funciona con jinete eléctrico Claro, como no ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira, ven a ver el futuro de la energía en el salón de los héroes Vaya, mira que práctico ¿Vale? El falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad ¿Suprirán la vergüenza de permitir que sus mujeres y hijas sean presas de sus maquinaciones o actuarán? Actúen por sus mujeres, actúen por su profeta, actúen ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! Es inútiles... Que duro soy, ¿no? Parece que estamos bastante bien de dinero, DeWidt. Que duro soy, deWidt. Que coño. Que coño. Que coño. Que coño. Que coño. ¿Sucede algo? Nada que no pueda arreglar. Que coño. Que coño. ¿Dónde cae? Que coño. Una abeja. Odio esos bichos. Mátala y ya está. No, que me picará. Elizabeth. Tengo una idea mejor. ¡Abriré un desgarro! ¡Mierda! ¿Qué es eso? Es un desgarro. Solía abrirlos constantemente en mi torre. ¿Qué es un desgarro? Es como... Una ventana. Una ventana a otro mundo. La mayoría de las veces son muy sosos. Una toalla de otro color, té en vez de café... Pero a veces... A veces ves cosas asombrosas. Y entonces lo abro del todo. ¡Mira! Dios santo. No tendrás un dirigible por ahí, ¿verdad? Lo dudo mucho. Pero sí que hay... Hay algo... Yo... ¡Oh, no! ¡Eso intento! ¡Ciérralo! No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí, pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos. Yo podría ayudarte. Puedo apañarme con lo que surja. Confía en mí. En fin, como quieras, supongo. Ya pediré ayuda, wey. Ya pediré ayuda. ¡Vamos, dale! Ante el cielo, Kostok se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un edén por el hombre abjurado. Me están dejando mucha sal. Cerrado. Elizabeth. Vamos, Booker, dame algo más complicado. Todo tuyo. ¡Joder! 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 Se ha parecido una ganzúa. Bueno, la verdad es que me feró esto. Ahora mismo. Bueno. No tengo altúa. ¿Qué me da? De acuerdo. No tengo altúa. No tengo altúa. No tengo altúa. No tengo altúa. Tengo altúa. como soldado. Y cada tierra pagana que he visitado ha quedado menos poblada a mi paso. No odié a ningún enemigo en especial. Hasta ahora, Comstock convirtió mis batallas en una farsa de Bodeville, con él en el papel de caballero blanco. Se lo eché en cara y me despojó de mi rango. Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra. Pero lo hará. Ya le he visto todo. Corre, 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 corre. Que hay una danzúa. Está cerrado. Parece bastante fácil. Lo tengo. Perfecto. Vamos, necesito dinero. ¿A qué me suena su voz? ¿Me suena algo? No sé a quién. Mira. Think Industries. Parece que son los responsables de ese producto, jinete eléctrico. Debería darles vergüenza, la verdad. Haz que la luz de tu buen juicio. ¿Qué estaban haciendo? No. No. Toma, dinero. Vale, toma. Genial. No. No me ha preguntado qué estaban haciendo, pero bueno. No. 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 ¡Rápido! ¡Seguidlo! ¡Acercados mal! ¡No! ¡No le falla! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta vez! ¡Seguidlo! Pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo, no puedo sacarlos de la nada Yo creo que ese es el mío para siempre ¿Quién es este profetio? ¿Quién es este fraude? ¿Este charlatán? ¿Este traficante de patrañas? Lo que habéis visto hoy, hermanos y hermanas, solo era el principio Señor DeWitt, mira, un mensaje cifrado, códigos secretos de Vox Populi Tú eres la aficionada de cifrar códigos, ¿qué dice? No sé, en alguna parte habrá un libro de claves No sé, en alguna parte habrá un libro de claves No sé, tengo que ver, ¿eh? El libro de cabopla No sé, no sé, no sé Nó, no sé Por favor, no sé No sé No sé No sé Recibimos el soplo de que ocultaban armas de contrabando en el Fellow Traveler. No las encontramos, pero curiosamente sí que descubrimos uniformes antiguos de la guerra bajo el suelo. A saber qué pintarían allí, pero... ¿Quién anda ahí? Eres Slave, ¿no? ¡Bajo las armas! ¿Has oído, Comstock? Ese es un sonido que te resulta desconocido. El ruido de la muerte de un soldado. Acude a tu salón de los héroes. Demuestra que miento. Tengo 1400. ¿Podría comprar algún aumentador de algo? ¡No! 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 ¡Vamos! Vamos a ver, un sitio para la cuarta partida. ¡Aumento de cargador! ¡Oh! ¡Puedo dejar de daño! ¡Mmmmmmm! ¡Para la carabina! ¡Ostias! ¡Fusión de precisión! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡No! ¡Ya! ¡Ya le he visto! ¡Ya le he visto! ¡Tres ganzúas! ¡Pues qué putadilla no! Podría quemar el antiguo... ¡No no! ¡Puedo andar! ¡No! ¡No! ¡Puedo andar! No sabía yo... No sabía yo... Bueno, mono Se puede guardar partida, eh Que un coñazo de no poder guardar partida Cuando uno quiere Quitarse el sombrero Cierto Daisy Fitzroy He oído hablar de ella Dicen que pretende arrancar columna de los cielos Cada uno tiene su sueño No quiero formar parte de su mundo No quiero formar parte de su cultura Su política, su gente El sol se pone... Ponen su mundo y pronto No, no tendrán... Más que oscuridad No te acuerdas No te acuerdas Es que la copeta... Se trata si que tengo De usar copeta Me llevo la copeta Para hacer que no me jodáis Lanzacovete si picará mucho Pero Que dilema Que dilema Lanzacovete La copeta Guardar de partida Han cerrado el acceso de la cabina al salón de los héroes Será por lo que estaba Sí Esto va a ser fantástico Parece que nada nos sale bien ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas Habrá que forronear un poco, pero haré lo que pueda Tenemos día libre ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues hemos llegado a la plaza de Salón de los Héroes Bueno, en el caso os lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Recordad que un me gusta Se agradece mucho Pues este gran esfuerzo que hago Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Hasta la próxima Y adiós Elizabeth Adiós Elizabeth ¡Adiós! ¡Qué mentira! Vamos a cambiar la cara, ¿eh? Que te pegue un tiro ¡Adiós! ¡Eso es todo aquí! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!